Asegura regidora que dan seguimiento al caso de una mujer que trabaja en el IMSS en el área del laboratorio y que padece esquizofrenia. La regidora presidenta de la Comisión en Salud, Aurora Miranda Novello, manifestó que está atendiendo este caso, en donde según la solicitud del Sindicato de Trabajadores del IMSS, le pidieron que meta un oficio para poder solventarlo. Sí, efectivamente, como te lo platicé la última vez que platicamos, ya le pasé al doctor Jaime Marínez, el director de Desarrollo Social, el documento donde se solicita el apoyo para todo, para esta persona, para esta dama, porque parece que está enferma de esquizofrenia. Entonces, el doctor Jaime Marínez ya en este momento ya debió haber entregado este oficio al Sindicato de los Trabajadores del IMSS para ver el procedimiento ya posteriormente. Y ahora sí, ya cualquier explicación, entonces queda en manos ya del doctor Jaime Marínez. La regidora explicó que fue lo planteado en el documento, destacando que dado el padecimiento mental de la trabajadora del IMSS, no es viable que siga elaborando en el laboratorio. Donde se le pide el apoyo hacia la persona, para el tratamiento, sin un momento de medicamentos, ya no puede tener funciones ya en su trabajo ella, porque pues los compañeros que trabajan en conjunto con ella, sí lo piden, porque ya constantemente está en su problemática ella. Sí, como te dije la anterior vez, el sindicato nos pedía un oficio donde nosotros solicitamos ese apoyo. Y ya posteriormente ya hicimos el oficio y ya fue en este momento. Asimismo, Miranda Novello dijo que dicho documento lleva el respaldo de su parte, así como el de desarrollo social de parte del doctor Marínez, para que sea atendida por los líderes sindicales del IMSS Cozumel. Yo lo firmo, lo redacta el doctor Jaime Marínez, por los reglamentos, clasuras, todo corresponde. Así esperemos, de verdad, por nuestra parte, nosotros ya como autoridad ya cumplimos. Ahorita, quien te podría dar más amplia una noticia sería ya el doctor Jaime Marínez, que ya está en contacto con esas personas, con el sindicato, y él entonces ya tendría la información ya completa. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.